Hola, antes de pasar a las preguntas de la parte taxonómica, me gustaría aclarar porque creo que hemos mencionado API muchas veces y de pronto algunos de ustedes no conocen qué es un API, entonces es una Application Programming Interface, explícitamente eso es lo que significa el acrónimo API, pero lo que es es como un mensajero. Entonces lo que permite es que uno le haga una petición a un servicio específico, puede ser el servicio de Global Needs Resolver, el servicio de GVIF, el servicio de TNRS y uno le dice a esa API una petición, quiero que me traiga de ese árbol taxonómico algo o quiero que me traiga de esa herramienta algo, entonces uno le dice de este nombre científico tráigame toda la información taxonómica. Entonces simplemente hay una analogía muy bonita que es como un mesero, uno le entrega la orden al mesero de lo que quiere que haga, el mesero va a la cocina, que es donde estarían los repositorios, los árboles taxonómicos, todo lo complejo, eso uno no lo ve, va y hace los procesamientos que tenga que hacer allá en la cocina y vuelve con nuestra orden, con nuestro plato servido de lo que sea que hayamos pedido. Entonces eso es una API y normalmente cuando uno las utiliza se parece mucho a una URL, una URL que tiene ciertos parámetros de lo que uno quiere que haga. Y normalmente todas estas herramientas tienen una página especial que explica cómo utilizar el API, cuáles parámetros les tiene que pedir, por ejemplo, que tiene que incluir el nombre científico, que tiene que incluir el reino o qué es lo que uno tiene que incluir para que el mesero vaya y haga su trabajo y nos traiga toda la información que necesitamos. Entonces nada, quería hacerles esa aclaración por si de pronto hay confusión al respecto. Entonces ahora vamos a empezar, hasta el momento hemos abordado esas herramientas que nos explicaba Paula que son de una única función, que tienen una especialidad específica y hacen algo muy en concreto, venimos herramientas de formato, herramientas geográficas y herramientas taxonómicas. Y ahora vamos a ver unas que hacen varias de estas funciones al mismo tiempo. Entonces estas herramientas de multifunción son más rápidas y más eficientes, pero por lo mismo también requieren controles múltiples y requiere un poco más de conocimiento para su uso. Dentro de estas herramientas, y hay muchas, incluso podría pensar en los lenguajes de programación que hemos mencionado brevemente acá como de R of Python, como una de esas herramientas de función que son mucho más robustos, pero también requieren más conocimientos. Pero vamos a enfocarnos en dos, que trabajamos bastante en la comunidad y que hemos encontrado que son un muy buen balance entre algo robusto, pero que a la vez es amigable con el usuario y tiene unas curvas de aprendizaje que no son tan empinadas y muy rápidamente cualquiera los podría empezar a implementar en caso de que no las estén implementando aún. La primera es otra herramienta de GBIF, que es el Data Validator de GBIF. Entonces ya varios preguntaron, como las otras herramientas de GBIF que hemos visto, requiere que uno ingrese con un usuario en contraseña. Y nuevamente hay una opción donde uno puede cargar los datos. Normalmente acá también se requiere los datos en un formato de texto plano para que sea validado o en un formato Darwin Core Archive que incluye tanto datos como metadatos para ser validados. Entonces este validador es bastante robusto porque pues hace una validación a varios niveles. Entonces revisa los datos y los datos pueden estar compuestos por la información principal o el core, que ya sean listas, eventos o registros y puede adicionalmente tener extensiones. Entonces. Y puede tener adicionalmente algunas extensiones de las cuales hablábamos en días pasados, que también son elementos Darwin Core adicionales que nos permiten documentar un poquito más de información. Y el Data Validator revisa todos estos niveles de información. También si hemos ingresado un Darwin Core Archive, donde está un archivo con los metadatos bajo el estándar ML, también hace una revisión de ese archivo. Entonces, como pueden ver, es una revisión muy, muy completa que puede llegar a hacer este validador. Lo primero que nos dice el validador es si esos datos se pueden indexar o no en GIF. Entonces, primero nos genera una primera alerta de verde o rojo para saber cómo están los datos. A veces cuando nos indica que no se puede indexar, normalmente son unos errores duplicados, de IDs duplicados, no necesariamente datos duplicados, sino que no hemos sido cuidadosos con el Occurrence ID. Y por esa razón nos indica que los datos no se pueden indexar. La siguiente información que nos da ya es información un poco más específica sobre algunas alertas de validación que ha encontrado en las diferentes categorías de información del Darwin Core. Entonces, alertas a nivel geográfico, taxonómico o de formato. Entonces, esta es como la primera pantalla que nos muestra, como con un resumen de todo lo que encontró en los datos que fueron subidos. Y después ya no se genera, es un reporte de completitud de los diferentes elementos que están en el conjunto de datos. Este reporte de completitud lo hace para todos los elementos, incluyendo incluso en las últimas versiones elementos no Darwin Core. Estos elementos no Darwin Core no se van a poder publicar, pero los lista. Entonces, uno puede justamente identificar que seguro se le faltó hacer el mapeo de ese elemento, o que le faltó terminar de ajustar esa parte. Entonces, igual los lee y te indica que ese elemento no es Darwin Core. Entonces, para cada uno de los elementos que tengamos en nuestro conjunto de datos, nos dice para cuántos registros está completo y nos muestra un porcentaje. Entonces, yo ahí puedo verificar, por ejemplo, que en este caso no va a indexarse si el 100% de los occurrence ID no están documentados. Entonces, esto es un buen símbolo que esté al 100% y así sucesivamente con los demás elementos. Esto no significa que esté mal o bien la información, simplemente nos indica cuál es el nivel de completitud. Y si nosotros conocemos nuestros datos y nos dice que el event date no está al 100% y decimos, no, pero mis datos, yo sí tengo la fecha para absolutamente todos mis registros biológicos. Entonces, puedo empezar a interpretarlo, pero siempre va a tener uno que interpretarlo, decir, bueno, acá tengo que completar, aquí me faltó. O, por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, para la longitud decimal, dice que solo el 0.02% de los registros biológicos tienen la información de la longitud. Entonces, se puede decir, no, acá pasó algo raro, seguro la persona que lo digitalizó le faltó copiar estas coordenadas o me falta hacer un proceso adicional, trabajar mucho más en toda la información geográfica. Entonces, este reporte nos da esa información. Y después yo ya puedo ir a las alertas específicas que me ofrece el programa y revisarlas una a una para identificar que puede o no estar bien con mis datos. Entonces, todas estas alertas, pues la idea es que las interpretemos y las recibicemos una a una en caso de que sea válido o no. Entonces, nos da avaliaciones sobre la fecha. Por ejemplo, si el validador logra identificar, si, por ejemplo, la fecha de colecta es posterior a la fecha de identificación, lo cual no tendría sentido. Entonces, logra identificar estas cosas. Si hay fechas ambiguas, también el validador utiliza el API del árbol taxonómico de GIVIP para hacer algo muy similar a lo que hace el species match que les mostraba con la parte taxonómica. Entonces, hace un cruce con la información del árbol taxonómico y nos dice si alguno de los nombres científicos que están documentados puede tener algún error de tipo de dosis exactamente igual y las alertas, pues nos salen en amarillo para lo que tengamos que ir revisando. Nos hace también algunas validaciones a nivel de país. Entonces, a partir de las coordenadas, alcanza a revisar si esa coordenada es coherente con el país que hayamos documentado. No lo hace a un nivel inferior, pero por lo menos nos alerta de los puntos más extremos que podamos tener. Lo mismo, algunas validaciones sobre vocabularios controlados del Darwin Core. Por ejemplo, la base del registro, que es uno de los pocos vocabularios controlados estrictos que tiene el estándar que me dice si es una observación humana, si es un registro con máquina o si el espécimen está en colección. Y así sucesivamente, acá solo se ven algunas de las alertas que genera el validador, pero la idea es que uno las vaya revisando una a una, las ajuste en el conjunto de datos que está trabajando y después vuelva y cargue el archivo para verificar que ya hay menos alertas. La idea no es que queden cero estas alertas, estas, como les decía, se tienen que interpretar de alguna manera. Puede que haya algo con lo que no estemos de acuerdo. Esto suele pasar nuevamente en la parte taxonómica, cuando son especies endémicas, cuando hay especies que todavía no están en el árbol taxonómico. Entonces, uno puede decidir o, por ejemplo, si el validador nos indica que ese nombre es un sinónimo y no es válido, pero según el árbol taxonómico que nosotros seguimos o según la literatura que nosotros seguimos, ese es el nombre válido y no el sinónimo. Entonces, pues nosotros podemos decidir dejar uno u otro nombre siempre, pues que sea un nombre soportado según, según como nuestro conocimiento taxonómico que tengamos. Entonces, pues esta herramienta hace de todo, hace de todo un poco. Uno como tal, después, después de cargar los datos, no tiene que interactuar ni programar mucho más la herramienta. Simplemente empezar a identificar qué acciones tiene que tomar sobre su conjunto de datos. Y bueno, ahora Paula nos va a comentar un poquito más sobre estas alertas o banderas de calidad. Bueno, estas alertas que les mostraba Camila recién, son las mismas alertas que Shibif nos va a mostrar en el portal si uno publica los datos y no ha corregido este tipo de advertencias, o no le ha prestado atención, o no ha corregido, no ha podido corregirlas. Entonces, este tipo de advertencias tienen que ver con esa posible solución que yo les mencionaba al principio de la charla, de detección de errores y recomendaciones. Muchas veces uno puede ser capaz de detectar un error, pero si los datos no los maneja esa persona, no los puede ir y corregir. Tiene que hablar con el publicador para que los pueda corregir. Eso es lo que tiene que hacer el Shibif. Si Shibif detecta errores, no los puede corregir sobre los datos originales, sino que tiene que poner banderas, poner indicaciones de que hay un potencial problema, como decía Camila recién. No necesariamente es un error, pero es una alerta de, bueno, esto habría que mirarlo, porque posiblemente puede haber algún error o alguna cuestión a revisar. Y esto es lo que se denomina banderas de calidad de datos. Son marcas o anotaciones que se asocian a los registros y que indican un problema o una advertencia. Estas banderas pueden ser, ya sea aportadas por los agregadores, como Shibif, que ponen banderas o issues, ahora los vamos a mirar, y también a veces por los mismos usuarios. En el caso de los usuarios, y dependiendo del sistema del portal que uno esté utilizando, estos sistemas de retroalimentación pueden variar. Cuando uno lo hace a través de Shibif, lo que uno tiene que hacer es enviar una pregunta, y eso pasa por el sistema interno de Shibif primero, y ellos lo distribuyen. Uno podría también comunicarse con el proveedor directamente, si tuviera la dedicación, la paciencia de ir a ese registro en particular, buscar los datos asociados al conjunto de datos, mirar los metadatos, mirar quién es la persona o las personas de contacto, y ponerse directamente en contacto con los proveedores de datos, con los publicadores. Así que esto, de modo general, uno puede indicar que hay problemas en los registros. En el caso de Shibif, lo que les mostraba Camila hace un ratito, de todas esas banderitas amarillas, la lista completa de esas banderas o issues está aquí en la pantalla, como ven es larguísima, Shibif detecta si las coordenadas son cero, si las coordenadas están fuera de rango, acuérdense lo que vimos, por ejemplo, la latitud no podía ser más de 90, ni menos de menos 90, si las coordenadas son inválidas, si están redondeadas, hay un montón de chequeos en cuanto a la información geográfica, hay chequeos en cuanto a la información de fechas, por ejemplo, lo que les mencionaba recién Camila, si las fechas están invertidas, la fecha de colecta y la fecha de identificación, si las fechas son inválidas, si son improbables, por ejemplo, si hay una fecha muy muy antigua, y se sospecha que no había nadie colectando en ese momento, entonces la fecha es improbable. Después hay chequeos de profundidad y elevación, hay chequeos de referencias a multimedia, hay que tienen más de georeferenciación, del estado de la ocurrencia, y después, vas tirándolos hacia los metadatos, si la institución que se reporta está listada para GBIF o no, si la reconocen o no la reconocen. Saben que es una gran amplitud de cuestiones que GBIF testea en los registros. Y nos va indicando para cada registro que uno busque en el portal, para todos los registros que están en GBIF, nos va indicando cuáles son los potenciales problemas o advertencias que están asociadas. Si ustedes quieren ir a mirar el detalle de cada uno de estos, qué quiere decir cada uno de estos, pueden ir a la página que está citada en esta diapositiva, donde está explicado cada uno de estos issues, qué quiere decir. Y mostrándole un ejemplo muy similar al ejemplo que veíamos para el ser de datos completo, pero aquí para un único registro, este registro es un registro de la especie Taraxacum gilesi, para quienes no lo conozcan, es un diente de león, es una planta herbácea, que tiene las florcitas amarillas, los pomponcitos blancos que uno sopla cuando es niño o niña. Bueno, el Taraxacum claramente no vive en la mitad del océano Atlántico, frente a Guinea Ecuatorial, entonces claramente tenemos un problema de coordenadas. Y efectivamente, cuando uno mira ese registro, Gbib nos dice que tiene un problema de coordenadas cero, o sea que está en el cero de coordenadas, de latitud y longitud, quedó un cero cero. Las coordenadas no coinciden con el país, en este caso ahora vamos a ver un poquito mejor, porque acá dice que es de Argentina, y además tiene un problema con identificar la institución y la colección. Entonces, todos estos problemas o advertencias los está avisando el Gbib, para que el proveedor y el usuario también sepan que hay que tener cuidado con estas características de este registro. Lo de coordenadas cero sucede muchas veces, porque en muchas bases de datos, por default, por defecto, cuando no hay coordenadas, el sistema pone cero. Y por eso que con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado, porque cero no es lo mismo que el campo vacío. Entonces, este tipo de problemas suelen surgir por eso, de coordenadas cero. Pero bueno, este es un ejemplo de las banderitas que podemos ver en un registro. Y si vamos a mirar con más detalle, podemos entrar al registro y vamos a ver que tenemos distintos términos, que corresponden a términos en Darwin Core, pero aquí están expresados de manera que uno los pueda leer fácilmente. tiene una columna de valores interpretados por Gbis, tiene una columna de valores originales y una columna de observaciones donde vemos todas esas banderitas. Entonces, si miramos la latitud y la longesimal, vemos que en el original había ceros, entonces se interpreta como un cero, y ahí nos advierte, las coordenadas son cero, y como Argentina no llega ni a esa latitud ni a esa longitud, tampoco coinciden con el país. Y lo mismo nos indica para el país. Las coordenadas no coinciden con lo que yo estoy declarando. Fíjense, como Gbis no puede saber si lo que está mal es el país o la coordenada. Entonces, por las dudas, nos avisan los dos campos que hay alguna incongruencia. Después, nos avisa con otro color que se asume cuál es el datum geodésico, porque el original no tenía, entonces, se asume, siendo que hay coordenadas, que es el doble eje de 64, en los valores interpretados. Y bueno, nos vuelve a poner que hay una característica que las coordenadas no coinciden con el país. Si hubiera más problemas, por ejemplo, en las fechas, o en base a las referencias, o en las instituciones, todas esas las veríamos también listadas en los otros términos, en todos los otros términos que están asociados a este registro. Ahora bien, cada registro de ocurrencia en Gbif, si ustedes miran la diapositiva anterior, ven que tenemos una columna de valores interpretados. Cada registro que entra a Gbif pasa por una serie de etapas de procesamiento antes de estar disponible en el portal. Y en ese procesamiento se hacen una serie de interpretaciones de los datos. A partir de los datos originales, Gbif interpreta esos datos. Y hace esas interpretaciones en campos relacionados con la localización, en campos de coordenadas, de datum, en la posición vertical, en el país, en campos de fechas, de identificación y de registro, en campos taxonómicos, en cuanto al nombre científico y al tipo, al tipo en el sentido taxonómico, si es un holotipo, y hace otras interpretaciones. En cuanto a la base del registro, el basis of record, el sexo, el medio de establecimiento, o establishment means, el estadio de vida, y el tipo de medio asociado. En todos estos campos, Gbif hace interpretaciones de los datos. O sea, volviendo al ejemplo que teníamos antes, pero mirando otros de los campos asociados, en el original, en el registro original, teníamos que era un talaxacum, que pertenece a la familia Asteracea, pero no teníamos ningún otro valor para la taxonomía superior. Ahora, Gbif, mirando el backbone, dice, bueno, si es talaxacum, le corresponde toda esta taxonomía superior. Entonces, lo interpreta a partir de los datos originales, puede completar todos los demás. Bien. Ahora, fíjense que Gbif nos advierte. Ojo, porque todos estos valores de taxonomía superior fueron inferidos. Gbif los inferió a partir de la información original y cruzándolo con el backbone. Y en este caso, también nos hace una observación de en cuanto al nombre científico, obtiene el nombre científico, pero fíjense que en el original estaba duplicado el autor, y acá nos dice, bueno, lo excluimos y pusimos una sola vez el nombre del autor. Y acá hay otros que nos dicen, por ejemplo, lo alteramos. En el rango taxonómico, acá habían puesto especie, todo con mayúscula, el valor para un vocabulario controlado es especie, escrito de esta manera, entonces lo cambiaron este por este. Entonces tenemos campos interpretados. ¿Qué se hizo en cada interpretación respecto del original? Ahora, una cosa fundamental es los originales siempre están disponibles. Gbif hace una serie de interpretaciones para facilitarle, sobre todo al usuario que va a buscar los datos en el portal, encontrar la información que está buscando. Ahora, estos datos originales siempre permanecen asociados a estos registros. Y uno siempre se puede bajar de Gbif los datos originales. Entonces, cuando ustedes bajen datos de Gbif, acuérdense que tienen varias opciones. Pueden bajarse los que tienen datos interpretados, pueden bajarse directamente el archivo Darwin Core que tiene los datos originales también. Pero siempre quedan disponibles. Es decir, Gbif no altera los datos que los publicadores publican, sino que encima de eso hace una interpretación para ayudar a la búsqueda dentro del portal. Esto nos trae que claro que no se alteran los datos. Bien, y con eso terminamos del tema de las interpretaciones y nos vamos a mover a la otra herramienta que les mencionaba Camila que es para usos múltiples, es una multifunción que es OpenRefine. Ya la venimos nombrando varias veces hoy. Así que bueno, antes de hacer el cambio les preguntamos a a toda la audiencia si han usado alguna vez OpenRefine, si lo conocen, si le han sentido nombrar. Y Camila te paso la post también. Bueno, entonces entre más del 70% y están entre lo conozco pero nunca lo he utilizado y jamás he escuchado ese nombre. Dentro de los que lo utilizan, el 11% lo utiliza regularmente y el 16% lo ha utilizado alguna vez. De pronto, de manera un poquito informal ahí en el chat, los que lo usan regularmente nos cuentan para qué lo utilizan. De pronto, si ha sido fácil, si ha sido difícil. Me gustaría saber un poquito de eso, sobre todo para los que no lo han utilizado nunca, a ver si se animan o conocen de primera mano sus experiencias para saber cómo van a utilizar OpenRefine después. Yo ya les confieso y se nota porque lo nombramos un montón de que esta es una herramienta bastante cercana y bastante querida para todos nosotros. por lo menos en el caso Colombia y yo creo que en los otros países que también lo utilizan porque no solo Aula o los nodos que estamos acá lo utilizamos sino también en otras partes del mundo. En Europa también es bastante utilizado OpenRefine en Estados Unidos. Hemos encontrado en OpenRefine una herramienta que ha sido fácil de implementar en diferentes espacios de capacitación. Nosotros tuvimos momentos en que nos íbamos a veces por otras herramientas mucho más de programación por ejemplo R. Hicimos muchos talleres de R en el pasado pero lo que veíamos es que a veces teníamos un público como probablemente sea el público que tenemos ahorita muy diverso. Yo vi por ahí algunos que ponían en el chat que ya usan SQL que utilizan R que hacen unas consultas súper robustas pero otros no han utilizado ninguna de estas herramientas que hemos mostrado. Entonces al enfocarnos solo en herramientas de programación tipo R pues lo que hacíamos era generar como un estado de frustración en la gente porque querían hacer eso querían dejar sus datos de la mejor manera pero no lograba empezar a utilizar esas herramientas y como les decía Paula al principio la idea es que no todos tenemos que ser unos expertos ni tener unos duros informáticos para que podamos poner nuestros datos en el estado que queremos y los podamos publicar. Entonces en Opel & Refine lo que encontramos fue como la opción de darle felicidad a la mayor cantidad de público sin necesidad de complicarnos instalando sin necesidad de tener de pronto solo una consola de código donde yo no veía que era lo que estaba pasando entonces por eso es que llegamos a Opel & Refine y lo mencionamos siempre. Entonces Opel & Refine es una herramienta que nos permite visualizar entonces tiene una interfaz gráfica con la que uno está interactuando nos permite limpiar transformar y aumentar los datos y es cualquier tipo de datos nosotros hemos hecho adaptaciones específicas para el caso de datos sobre biodiversidad pero realmente cualquier tipo de datos si ustedes lo buscan en internet pues hay tutoriales de Opel & Refine para todo de hecho Opel & Refine nace originalmente dentro de las ciencias sociales porque nos gusta también es libre este código abierto como todo lo que le hemos mostrado a estas herramientas todas las herramientas que les hemos mostrado son de libres y de código abierto no van a tener que pagar un peso por ellas se desarrolla y se mantiene por la comunidad también ya se han dado cuenta que este tema de la comunidad es un tema importante porque es lo que permite que las herramientas continúen evolucionando en el tiempo que tengan mantenimiento que uno pueda hacer esa llamadita que decía Paula bueno no tengo ni idea como esto a quien le escribo a quien llamo para que me colabore a entender cómo hacer x o y función Opel & Refine se puede utilizar con Windows con Linux y con Mac utiliza Java para correr en las versiones anteriores normalmente uno tenía que instalar Open Refine y normalmente actualizar Java para poderlo correr en la última en el último lanzamiento de Open Refine ya se incluye Java está incorporado dentro del paquete que uno descarga entonces uno ya no se tiene que preocupar tanto por hacer múltiples instalaciones se ejecuta en el navegador entonces cuando uno ejecuta un Open Refine ahorita no se preocupen que Paula nos va a hacer un demo de cómo funciona para que lo vean y no se enreden con lo que les estoy diciendo entonces ejecuta en el navegador o en el explorador de internet uno lo abre y se abre o Chrome o Mozilla o Internet Explorer el explorador que uno tenga en el computador y se empieza a ejecutar desde ahí eso no significa que necesite internet todo el tiempo solo necesita internet cuando accedemos a servicios externos tipo las APIs pero el resto se ejecuta completamente en local simplemente que aprovecha el explorador para ejecutarse nos permite trabajar en una gran cantidad de archivos los más comunes como Excel archivos de texto plano separadas por comas separadas por tabs pero también como otro tipo de archivos que también encontramos dentro del ámbito de los datos a biodiversidad como datos JSON y también XML y RDF entonces es bastante amplio y después uno podría combinar estos distintos tipos de archivos una vez están cargados en Open Refine por esta capacidad de leer su manejo general es bastante intuitivo incluso sin tutoriales uno lo que puede empezar es abrir pestañas cliquear los nombres que tienen en las diferentes acciones que hace Open Refine pues son más bien intuitivas describen lo que hacen borrar espacios capitalizar transformar entonces le permite a uno sin saber mucho pues ir adquiriendo interpretando qué es lo que uno puede hacer con la herramienta tiene otro nivel que ya son funciones un poco más avanzadas y que requieren un tris de código que uno podría simplemente no utilizarles pero si las quiere utilizar ahí sí requieren un poco más de experiencia pero nuevamente la curva de aprendizaje no es una curva muy inclinada está basado en celdas filas y columnas que pues ya todos estamos muy familiarizados porque todos usamos en nuestra vida diaria Excel entonces uno modifica celdas modifica filas o modifica columnas entonces en ese sentido también es muy cercano a lo que ya manejamos permite hacer edición y transformación masiva a nivel de celdas filas columnas e incluso de todo el archivo dependiendo como uno desee ejecutarlas también tiene unas funciones muy interesantes que son funciones de agrupamiento o clusters que permite identificar información que probablemente es la misma pero que está escrita de maneras distintas y de eso nos permite identificar errores que normalmente en Excel o en otras herramientas no podríamos y bueno ahorita Paula nos muestra un poquito de hecho una de las cosas importantes también de PenRefine es que en el momento en que uno hace la carga de los datos hace una copia entonces dentro de PenRefine se crea una copia de esos datos entonces el archivo original que uno tiene guardado en su computador no se va a ver afectado por el proceso entonces se mantiene una copia original se mantiene una copia dentro de PenRefine y ahí en esa copia todos los pasos que uno haga o todas las modificaciones que uno haga en su conjunto de datos son guardados por PenRefine es como una máquina del tiempo infinita y uno se puede devolver hasta el tiempo cero en que se creó el archivo y de esa forma pues revertir cambios si uno se equivocó o quiere revisar qué fue lo que hizo si está bien si está mal entonces uno puede devolverse en el tiempo todo lo que desee igualmente las diferentes acciones que uno hace en OpenRefine las puede extraer las puede guardar y de la misma forma todo el conjunto de datos puede exportarlo en diferentes formatos y muy importante que es una de las de las funciones que ya les hemos ido como contando un poco es que también permite interacción con otros servicios para obtener información y para ello pues si necesitamos internet si me voy a conectar con GVIP con Global Names con lo que sea pues ahí sí necesito poder tener internet entonces no necesito tener una consola de código para desgredir eso sino dentro de la misma herramienta yo le puedo decir venga llamemos a este que necesito revisar la taxonomía llamemos a este que necesito temas de la geografía y así sucesivamente o llamar a múltiples herramientas de forma sucesiva entonces que de todo lo que hemos visto en el día de hoy de diferentes herramientas pues OpenRefine cumple como todos estos tres tipologías que hemos tratado permite tanto trabajar sobre el formato sobre la taxonomía y la geografía y mucho más en el caso del formato podemos promover espacios de blanco que puede sonar muy trivial pero Excel es pésimo pésimo identificando espacios en blanco espacios al final dobles espacios entonces este tipo de ajustes van a permitir que los datos puedan ser validados con estas herramientas externas de manera más de manera adecuada si por ejemplo si yo tengo un nombre científico que tengo dos o tres espacios en blanco eso puede afectar la validación que yo haga en otros tipos de herramientas entonces remover espacios en blanco termina siendo importante para homogenizar y poder validar y limpiar permite separar valores en nuevas columnas entonces vimos algunas herramientas que nos permitían separar por ejemplo las fechas para después transformarlas también el nombre científico cosas similares se pueden hacer también dentro del mismo Open Refine también podemos unir valores que también es una de las funcionalidades que se utilizan mucho en Excel entonces se puede concatenar y se pueden encontrar IDs duplicados o en general cualquier tipo de información duplicada en el caso de los IDs pues lo destaco porque como les mostramos en el Data Validator los IDs son unas de las características que van a impedir que los datos se puedan indexar correctamente en GDIF entonces si en el momento es que estamos haciendo la validación y la limpieza de nuestros datos logramos identificar esa duplicidad pues ya vamos a asegurarnos que después puedan ser cargados a nivel taxonómico vamos a poder renombrar nombres científicos con errores si tenemos diferentes problemas de equipeo etcétera o si nos hemos dado cuenta que vamos a transformar un nombre sinónimo al nombre válido entonces esto se puede hacer y utilizar estos servicios web para resolver los nombres y clasificaciones y pues los servicios web corresponden a muchas de las herramientas que ya les hemos contado pero pues que tienen su propia interfaz en la web a nivel geográfico pues podemos utilizar servicios web para referenciar y también para encontrar outliers outliers en coordenadas geográficas entre muchísimas otras funciones entonces con esto pues espero haberlos emocionado y que aquellos que no conocen no solo han escuchado pero no lo han utilizado por primera vez se animen a utilizar como todas las herramientas que hemos mencionado pues hemos hecho un brochazo muy rápido sobre lo que son pero la mayoría de las herramientas que hemos mostrado tienen guías o tienen videos que Esteban les ha estado compartiendo en el chat entonces los invitamos a revisar esos tutoriales y OpenRefine no es la excepción y de hecho para OpenRefine tenemos una guía muy muy completa esta guía se publicó al inicio de este año fue realizada liderada por Paula y fue realizada en consorcio con Bernet el CIP Colombia y GIF y pues esta guía es muy recomendada porque la verdad tiene las funciones más útiles de OpenRefine que se pueden aplicar para el caso de los datos sobre biodiversidad allí van a encontrar cómo crear un proyecto cómo cargar sus datos cómo hacer un primer nivel de limpieza de sus datos a partir de filtros facetas agrupandientos también el uso de banderas y estrellas no son las mismas banderas que menciona Paula son otras pero que nos permiten organizar la información cómo exportar los datos cómo consultar servicios externos y también unas rutinas de validación que permiten y aseguran que uno esté realizando las mismas validaciones de forma consistente cada vez que analice el conjunto de datos y no siendo más entonces le doy la palabra a Paula para que nos muestre sobre esta herramienta bueno lo que ustedes están viendo es aquí cómo se abre OpenRefine en el navegador OpenRefine cuando uno lo ejecuta desde donde la carpeta donde lo tiene guardado es una ventana negra con letras blancas ahora no se asusten porque cuando uno lo abre esta ventanita se abre e inmediatamente se abre una ventana en el navegador donde vamos a poder trabajar con el programa esta ventanita negra como regla general no la cierren hasta que no terminen de trabajar esta ventanita negra simplemente se minimiza y uno trabaja en el navegador lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto crear un proyecto implica subir los datos con los que vamos a trabajar y para eso yo voy a elegir un set de datos modelo que tenemos aquí le voy a dar siguiente y ustedes van a ver que lo que nos muestra OpenRefine es una pequeña muestra de lo que hay en ese conjunto de datos que yo estoy cargando les quiero llamar la atención sobre una cosa en particular uno tiene muchas opciones que puede elegir aquí en este caso yo subí un archivo separado con comas pero podría también subir un archivo de Excel y puede seleccionar si el archivo tiene una primera fila con los nombres de las columnas y con varias opciones pero lo que les quiero señalar es este valor que ven aquí no sé si lo llegan a distinguir tiene algunos problemas en los caracteres y eso es un tema de codificación que es una de las cuestiones que mencionó Cami más temprano si nosotros no corregimos este tipo de problemas al principio de la carga de los datos de OpenRefine vamos a arrastrar el problema por el resto de los días y cuando nosotros exportemos los datos vamos a seguir en este problema entonces lo primero va a equificarse es este tipo de cuestiones de si hay problemas de codificación en este caso hay un problema de codificación entonces vamos aquí a codificación de caracteres típicamente la más utilizada es UTF-8 entonces siempre mi recomendación es primero con UTF-8 fíjense cómo se actualizó y ahora se lee como corresponde la diéresis sobre la U ya solucionamos el tema de codificación pero este es un asunto súper importante como ustedes trabajen con OpenRefine chequear la codificación de origen luego obviamente aquí arriba le podemos dar un nombre al proyecto y le podemos agregar etiquetas entonces por ejemplo le podemos decir esto es test esto es calidad de datos después puede administrar las etiquetas cuando tiene muchos proyectos va etiquetando los distintos proyectos con distintos nombres que a uno le conviven en este caso le voy a poner DQ por Data Quality y voy a crear el proyecto una vez que creo el proyecto yo siempre puedo volver atrás a OpenRefine general aquí al menú que estábamos mirando y aquí en abrir proyecto a la izquierda puedo volver a todos los proyectos que tenía cargados y ven que esta tenía una sola etiquetita y acá puedo importar proyectos puedo cambiar el idioma también lo puedo poner en castellano voy a volver al proyecto si les muestro porque estamos con el tiempo bastante limitado pero sepan que están esas opciones entonces ¿qué es lo que veo aquí? aquí veo una parte una muestra de los datos con los que estoy trabajando pero si se fijan lo importante es estos son el total de filas es decir cuántos registros tengo una cuestión fundamental cuando uno trabaja con Refine es recordar que lo que ve en pantalla no es todo lo que está sucediendo cualquier cambio que haga se va a aplicar a todos los campos o columnas que cumplan con el criterio más allá de que yo lo vea en pantalla o no eso es una cosa fundamental para los que vayan a trabajar con Refine les voy a mostrar ahora muy rápidamente algunas de las funciones yo en este set de datos tengo un dato bastante clásico que tiene distintas columnas el epíteto específico el colector la fecha de colecta de otros rangos taxonómicos latitud longitud pero ven que están un poco desordenadas las columnas entonces yo podría ordenarlas ya sea dentro de cada columna editar este columna que la puedo mover a la izquierda a la derecha al principio al final o al principio de todo tengo una columna que se llama todo donde puedo ordenar columnas entonces allí las voy moviendo entonces por ejemplo yo quiero que la latitud esté cerca de la longitud entonces voy a poner una al lado de la otra y también puedo eliminar campos si yo los arrastro hacia la derecha puedo eliminarlos por ejemplo quiero eliminar el record number y así las puedo ir ordenando todas doy a aceptar y ahí ven acá arriba un mensaje amarillo que me dice que es lo que acaba de suceder todos los cambios se van acumulando en un historial de cambios que uno puede revisitar ahora también se pueden crear nuevas columnas a partir de las columnas que tengo y siempre se pueden crear columnas vacías muchas de estas funciones no las voy a mostrar en específico pero les recomiendo que las miren en la guía que les pasamos y mostrar funciones un poco más interesantes que la de crear una columna vacía entonces una de las cuestiones que les comentaba Cami es que uno podría querer concatenar entonces por ejemplo yo por aquí tengo el género y tengo el epíteto específico ya no sé dónde me quedó porque está toda desordenada pero tengo el epíteto específico entonces podría querer armar el nombre científico juntando los valores de género y epíteto específico entonces lo que voy a hacer es sobre esta columna voy a poner agregar una columna basada en esta columna no perdón voy a agregar juntar columnas y ahí le voy a decir a OpenRefine cuáles son las columnas que quiero que una que concatene entonces aquí voy a buscar el género acá y los tengo que ordenar en el orden en el que quiero la concatenación primero quiero género y después epíteto específico y acá le voy a indicar cómo los tiene que separar en mi caso yo quiero que los separe por un espacio ponga el género espacio epíteto específico entonces espacio le voy a pedir que por ahora que saltee los valores que son nulos hay otras maneras de hacerlo otras formas más complejas de tratar con los nulos en el caso de que el género o el epíteto no tuvieran valores y le voy a decir que lo haga que ponga esta concatenación en una nueva columna que la voy a denominar concat por ahora y hay que tener cuidado no borrar las columnas que estoy juntando estas dos las quiero mantener y quiero una nueva que sea la concatenación de ambos bueno aceptar y aquí creo una nueva columna donde concatenó las otras dos ahora voy a traer género para aquí déjenme vamos a traer género cerca de el epíteto así lo ven más claro en este caso ven que este es nulo y este no entonces solo me concatenó el segundo valor estas también hay formas de tratarlo en Open Refine se pueden poner expresiones para evitar que haga este tipo de concatenaciones si uno de los dos está vacío pero para el resto fíjense estos que tienen todo género y epíteto tengo el valor concatenado de género espacio epíteto y así podría concatenar cualquier cantidad de campo que quisiera de modo básicamente automático o sea con una sola con un solo clic concatenó toda la columna es decir las 24.984 registros hizo eso para todos esos registros ya vieron en un clic bien otra cosa que por ahí me gustaría hacer es en vez de concatenar dividir y un ejemplo clásico es el campo de fecha en este campo de fecha si se fijan el tipo de formatos que tenemos tenemos el mes el día que eso lo pueden saber en realidad porque los números más arriba de 12 están en el segundo lugar y el año entonces yo quiero ahora tener esto claramente no están en el formato ISO de fechas esto sabría que modificarlos todos pero lo que yo quiero a partir de acá es tener un campo para año un campo para día y un campo para mes entonces lo que voy a hacer con este disculpen es dividir esta columna en varias columnas bien si yo me fijo como era el formato la divisoria que yo quiero tomar es la barra oblicua hacia la derecha entonces yo lo voy a especificar OpenRefine que quiero que el separador sea la barra oblicua a la derecha y ahí le tengo que decir varias cosas esto por ahora también se puede hacer por longitud de campo pero no se los voy a mostrar en este momento aquí hay dos cosas importantes una es no quiero eliminar la columna original esa la quiero mantener entonces descliquear este y luego podemos elegir interpretar o no interpretar el tipo de celda esto quiere decir que OpenRefine interprete si el resultado es una celda de tipo numérico de tipo texto lo vamos a usar como le vamos a pedir que lo interprete para la función que les voy a mostrar un poquito más adelante entonces le damos a aceptar y ahí OpenRefine trabaja y nos genera columnas nuevas a partir de la columna original entonces fíjense a cada una le puso esta columna 1, 2 y 3 o sea que estas hay que renombrarlas entonces a esta la vamos a renombrar y esta era el mes esta la vamos a renombrar y esta era el día y este era el año pero fíjense de vuelta que en un clic yo separé todas las fechas de los casi 25.000 registros los separé en columnas y ya tengo las columnas separadas para mes, día y año ojo con este tipo de funciones porque uno asume que todos los registros tienen el mismo tipo de separador que a veces no es así a veces uno puede tener guiones por ejemplo entonces ahí ya hay que ser un poquito más cuidadoso hay que dividir las cosas hay que seleccionar los que tienen guiones o los que tienen barras y hacerlo un poquito más de apartes pero se puede hacer también ya grandes cantidades de registros ¿sí? bien ahora les voy a mostrar una función que es muy útil que es la de facetas y para eso voy a buscar el campo kingdom y les voy a mostrar qué sucede para todos los campos uno puede hacer facetas de distintos tipos y una de las facetas es faceta de texto que lo que hace es tomarme los valores únicos presentes en toda esta columna entonces en esta columna aquí a la izquierda me dice que encuentra 24.947 registros que tienen un valor planta E lo digo así para que voy a llamar los valores siguientes hay otros 15 registros que parecen iguales otros dos que parecen iguales y otro que dice plante y otro que dice plante entonces nosotros podemos editar directamente desde aquí por ejemplo plant tiene 17 registros asociados y nosotros los podemos editar directamente acá borrar y ponerle el reino que corresponde aplicar y eso lo aplica en las 17 en los 17 registros que tenían ese valor que es lo que indica acá arriba en amarillo lo mismo podemos hacer para el siguiente y fíjense que cuando yo lo hago desaparece ese valor de la faceta porque ya tiene el mismo valor que el que está más arriba fíjense como cambia el numerito este cuando yo aplico ahora esos pasaron a tener este valor ¿sí? ¿para qué son estos dos valores que encuentro acá? porque parecen iguales ¿por qué están separados? bueno vayamos aquí a editar y cuando vamos a editar vemos que tiene un espacio de más ¿sí? o sea tiene un espacio en blanco al lado del valor que no corresponde entonces uno puede borrar el espacio en blanco aquí ¿sí? y aplicar o puede directamente ir a toda la columna y puede ir a editar celdas transformaciones comunes quitar espacios y acá puede quitar espacios al inicio y al final de las palabras como es este caso acá tiene solo espacios en blanco al final o podría quitar espacios que estén en el medio ahora les voy a mostrar un ejemplo aquí quito espacios al inicio y al final para toda esta columna bien entonces ahora todos tienen el mismo valor espero que me estén siguiendo hasta acá porque estoy yendo un poco a las corridas lo mismo va a suceder voy a cerrar una faceta lo mismo va a suceder si tuviera casos por ejemplo para este donde tengo valores como Buenos Aires y Buenos Aires donde hay un espacio en el medio de más aquí hay uno solo y acá hay dos entonces lo mismo puedo hacer ahí pero quitando los espacios en el medio contrayendo los espacios consecutivos y eso lo hago para toda la columna no solo para el valor Buenos Aires sino para cualquier valor que tenga dos palabras y dos espacios en el medio ¿si? bien facetas también puedo hacer facetas de tipo numérico que a veces son muy útiles para detectar voy a cerrar esta para detectar problemas y les voy a mostrar uno aquí en cuanto al al día puedo hacer al día que acabamos de armar a partir del event voy a hacer una faceta numérica y fíjense que aquí al final el rango va desde 1 a 36 no hay ningún mes en el año que tenga 36 días entonces uno puede acotar bueno de 32 a 36 estos valores están mal no pueden ser entonces uno puede cuáles son los registros que tienen mal entre estos 25.000 registros que teníamos de una manera súper sencilla y los puede marcar acá tiene una serie de banderitas y estrellitas donde los pueden marcar esos registros para revisar luego por ejemplo yo voy a marcar estos tres registros que creo que tienen problemas con estrellitas o con banderitas bien les voy a mostrar ahora hay una hay una función para encontrar duplicados también que es por ejemplo lo voy a mostrar en catalog number hay una faceta especial que es personalizada que es faceta por duplicados entonces con esa faceta por duplicados me dice no hay duplicados o sí hay 23 que tienen duplicados yo selecciono eso y miro los números de catálogo veo que este por ejemplo es el mismo que este este es el mismo que este entonces así puede ir identificando valores duplicados esto es muy útil para los números de catálogo y para los occurrence ID que no pueden estar duplicados para poder publicar en GIF eso les va a tirar un error inmediato y después les voy a mostrar rápidamente los que se pueden hacer filtros por ejemplo les muestro en en el campo a ver scientific name vamos a hacer una faceta de texto tenemos muchos scientific name y encima de la faceta de texto le vamos a poner un filtro el filtro lo que me permite es buscar por valores específicos entonces por ejemplo yo quiero encontrar valores que tengan SP ¿sí? y SP encuentro que tiene hay muchos que tienen un nombre SP ¿sí? entonces si yo quisiera corregir esos y sacarle los SP puedo buscar aquí por filtro también podría buscar dependiendo con mayúsculas o minúsculas ¿sí? entonces por ejemplo si yo tuviera SP mayúscula y solo quiero corregir las mayúsculas puedo buscar por aquí y también hay opciones para utilizar expresiones regulares que ahora no tengo tiempo para explicarles lamentablemente pero tienen en la guía hay varios ejemplos de expresiones regulares usadas para hacer filtros ¿sí? para buscar palabras o cosas con distintas características con números que empiezan con mayúscula que terminan con minúscula que tienen punto que no tienen punto ¿sí? uno puede armarse las expresiones para buscar de manera personalizada y aparte de los filtros hay una función que es la que a mí más me gusta el OpenRefine que es la de clúster y lo de los clúster se los voy a mostrar con a ver se los voy a mostrar con state province me parece que me la pasé acá voy a hacer una faceta de texto sobre este campo que es la provincia y aquí hay un botón que se llama agrupar con clúster que nos permite agrupar valores similares es decir por ejemplo aquí hay un valor los ríos y un valor los ríos sin tilde entonces nos va agrupando valores que son parecidos para que nosotros los miremos y decidamos si son lo mismo y para eso podemos usar distintos algoritmos ¿sí? de 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 macheros para para ver similitudes entonces por ejemplo yo puedo agarrar este darle distintos tamaños o a veces depende de cada algoritmo que uno esté utilizando entonces ven aquí encontramos variaciones con el número de registros asociados y podemos decirle a openrefine todos estos valores en realidad son este valor ¿sí? entonces va a corregirlos todos este que tenía una sola S y este que tenía 2C los va a corregir al valor específico que uno le ponga ¿sí? que lo puede modificar ¿no? yo lo podría cambiar este también si en vez de esto quiero ponerle otro nombre lo puedo modificar acá le indico a openrefine que lo una entonces todos estos valores ahora se van a modificar y se van a nombrar de esta manera y así uno puede ir pasando por ejemplo este Sao Paulo y ese Paulo en realidad es Sao Paulo ¿sí? entonces voy a unir este voy a unir el siguiente y lo que uno va a hacer es unir y cerrar o unir y reagrupar ¿sí? entonces va buscando agrupamientos de cosas que son similares y esto para mí es fantástico porque ayuda muchísimo imagínense navegar por una por una tabla de Excel con miles y miles y miles de registros buscando cosas que se parezcan o pedirle openrefine que me junte los valores similares y yo hago clic 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 y ya los tengo homogeneizados o sea es una herramienta súper 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 potente les vamos a compartir dos recursos donde se listan muchas de las herramientas que acabamos de mencionar en la página de GBIF ellos siempre mantienen actualizada una sección de herramientas donde cualquier desarrollo se está poniendo ahí pero ahí veía que algunos preguntaban por estas herramientas de R que mencionamos entonces muchas herramientas de muchos nodos y de otras iniciativas que las están desarrollando ahí se compila toda esta información en el CIPCOLOBIO también tenemos una lista depurada de algunas de las herramientas que más utiliza nuestra comunidad también se las compartimos y de pronto si Paula Anauela Diana Liliana quieren compartir otras listas enlaces de herramientas lo podemos hacer en el chat para que ustedes puedan como tener la mayor cantidad de información posible listo entonces como para dar cierre a todo lo que venimos hablando durante estos cinco días queremos dejarles unos mensajes finales el primero es que es importante tener un flujo de trabajo bien establecido ustedes pues ya han visto recomendaciones buenas prácticas a distintos niveles muchas herramientas y al momento de trabajar con los datos no la idea no es que ustedes entonces empiecen a aplicar entre todas las herramientas y cambiar sino que ya antes de pensar el trabajo con los datos tengan claro cuál es ese flujo de trabajo primero hago utilizo esta herramienta después esta herramienta y finalizo con esta herramienta y de esa forma eso va a aumentar la eficiencia y consistencia de lo que ustedes estén haciendo es decir que va a ser replicable que un conjunto de datos lo manejo de una manera y otro conjunto de datos de otra manera sino que tengo un flujo que yo puedo replicar y además puedo compartir puede decirle a alguien más que esté trabajando conmigo no mira este es nuestro flujo de trabajo y esa persona lo va a hacer de manera consistente y acorde a lo que ya hemos planteado internamente a nivel del laboratorio de la organización de la empresa de donde sea que ustedes se encuentren trabajando esos datos sobre biodiversidad ese flujo debe incorporar diferentes niveles de chequeo y balances a lo largo del flujo de trabajo no esperar al final yo en la presentación de ayer les decía que a veces el último revisión de calidad que se debería dar antes de publicar es la primera revisión cuando deberían haber revisiones desde el principio desde la planificación digitalización etcétera entonces incorporar diferentes puntos de chequeo que les permita saber que van bien en el proceso y en esos en esos diferentes chequeos pues se va a asegurar que haya una calidad una buena calidad de los datos ya sabemos que la calidad es objetiva pero entre mejor trabajemos estos chequeos a lo largo del flujo de trabajo pues vamos a maximizar el uso que nuestros datos pueden dar y van a tener poderse utilizar en la mayor cantidad de aplicaciones posibles importante la documentación pues que este flujo no solo esté en la cabeza de cada uno de ustedes sino que sea un documento o físico o bueno digital que ustedes puedan compartir y que sea parte integral de cualquier proceso de evaluación y limpieza que ustedes tengan y que la documentación que hagan sobre la calidad de los datos pues sea directa y honesta que se pudo hacer que no se pudo hacer y hasta hasta donde llegamos ¿no? como ya les dije no hay datos perfectos entonces no hay que hacer parecer que los datos están perfectos y a veces tratando de mejorar la calidad podemos querer completar más cosas de las que realmente los datos lo permiten y pues ahí incurrimos en otro tipo de error entonces simplemente pues mantener la información documentada con lo que se pudo y no se pudo hacer y bueno a todos ustedes agradecerles por participar en este espacio en este taller para mejorar la calidad de datos sobre biodiversidad en latinoamérica donde estamos trabajando la documentación de buenas prácticas para los flujos de trabajo y ciclo de vida de los datos en este pues proyecto como ya saben estamos trabajando varios nodos Argentina Chile México Bernet y Colombia y pues con este taller que termina el martes pues estamos cumpliendo como uno de los hitos más importantes de este proyecto que es transmitirles a todos ustedes y a una comunidad muchísimo más amplia estos conocimientos que esperamos sean muy útiles para todos ustedes y muchísimas gracias a todas las personas que han participado como panelistas durante esta semana creo que ha sido muy enriquecedor no solo para los participantes sino también para los facilitadores conocer qué es lo que estamos haciendo de pronto que algunos hacemos unas cosas ligeramente distintas y eso también nos permite nutrir nuestros propios flujos de trabajo entonces muchísimas gracias a todos los facilitadores para los